Cuando voy para el colmado O voy de juego al campo Mis padres me protegen Para que no me haga daño Ellos me quieren mucho Se preocupan por mi No importa lo que pase Yo siempre seré feliz Cariño, amor, cariño, amor No te vayas de mi lado Cariño, amor, cariño, amor Eres un regalo de Dios Cariño, amor, cariño, amor No te vayas de mi lado Cariño, amor, cariño, amor Eres un regalo de Dios Si voy a la escuela Me tienen lista la merienda Si corro bicicleta Con cascos y rodilleras Nunca me siento solo Ellos están conmigo Ellos están conmigo Que Dios los bendiga Gracias por ser mis amigos Cariño, amor, cariño, amor No te vayas de mi lado Cariño, amor, cariño, amor Eres un regalo de Dios Cariño, amor, cariño, amor No te vayas de mi lado Cariño, amor, cariño, amor Eres un regalo de Dios